Pedro Fernández está en medio de una demanda multimillonaria. Pero había cosas de fondo que, por ética y por confidencialidad de nuestro contrato con la empresa, nadie podía revelar. Un grupo de mariachis en México lo está demandando por 30 millones de pesos. Obviamente, pues las razones que se dieron fueron las razones reales en parte de la razón por la que estaba yo dejando esa producción, pero nada que ver. ¿Por qué le presentan una indemnización millonaria a este artista? Hace ya 12 años, Pedro Fernández fue objeto de una demanda por presunta terminación injustificada de miembros de su mariachi, y el caso sigue sin resolverse. Además, se le acusa de perpetrar un atropello, presentándole una querella por la considerable suma de 30 millones de pesos. En el Muro de la Fama, te desvelaremos todos los pormenores relacionados con este destacado cantante y actor. Este icono de la música mexicana se ve inmerso en un escándalo legal que data desde el año 2011. Aunque en el universo del espectáculo la fama y la fortuna suelen ser el emblema de las celebridades, en ocasiones, hasta las estrellas más resplandecientes se ven enredadas en problemas judiciales de gran envergadura. ¿Cuál es la historia detrás de estas acusaciones? ¿Cómo ha afectado esto a la carrera y la imagen pública de Pedro Fernández? Son interrogantes que sus seguidores y el público en general se plantean, ansiosos por comprender los detalles de este complejo litigio que ha perdurado a lo largo del tiempo. Recientemente, Pedrito Fernández acaparó la atención de las plataformas digitales al salir a la luz fuertes inconvenientes legales, revelados después de que sus colaboradores lo acusaran de actitudes negativas y omisiones en el pago. Este intérprete de música regional mexicana ha sido reconocido por mantenerse alejado de situaciones controversiales, lo que hace aún más impactante la filtración de estos contratiempos, dado que se alega que miembros de Un Mariachi presentaron una denuncia legal en su contra. Pedro Fernández habría dejado una mala impresión en ellos tras su relación laboral. Los músicos Juan Antonio y José Manuel Vázquez Laguna, Tomás Luna Hernández, Víctor Manuel Estrada y Jesús Vázquez Chávez concedieron una entrevista a TV y novelas, donde señalaron irregularidades y malos tratos de parte de Fernández en 2011, año en el que el intérprete de El Aventurero terminó la relación de trabajo unilateralmente, tras más de una década de trabajo. Varios de nosotros teníamos más de 16 años trabajando con él, pero fueron los últimos tres cuando se suscitaron muchas anomalías y maltrato laboral, nuestros pagos se atrasaban hasta dos meses, y nosotros vivimos al día, esos atrasos nos afectaban. Hubo también deficiencias en el transporte. Cambiaron mucho las cosas, percibimos que fue para que renunciáramos, pero al final aguantamos, cita la revista. Hasta ahora, el cantante no ha emitido ningún comentario a través de sus redes sociales, aunque se han hecho públicos todos los pormenores de la querella, según información divulgada por la revista TV y novelas. De acuerdo con dicha fuente, Pedro Fernández enfrenta una querella legal por parte del Mariachi Arrieros de México, con quienes compartió vínculo laboral hasta el 2011. Al parecer, la denuncia incluye alegatos de maltrato, deudas sin pagas y despido injustificado a lo largo de más de 12 años de colaboración. Todo indica que Pedro Fernández, reconocido por su participación en exitosas producciones de Televisa, ha comparecido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. ¿Cómo afectará este escándalo legal a la carrera y la reputación del talentoso cantante? ¿Se avecinan cambios en la percepción pública sobre él? Estas preguntas quedan flotando en el aire, generando una incertidumbre que mantiene en vilo a sus seguidores y al público en general. En el competitivo mundo del entretenimiento, donde la controversia y los titulares impactantes son moneda corriente, la trayectoria de un artista puede dar un giro inesperado cuando se ve envuelto en situaciones legales de esta magnitud. ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo para la carrera de Pedro Fernández? ¿Se verá afectada su reputación de manera irremediable? A medida que desentrañamos los acontecimientos que rodean esta querella, nos sumergimos en un laberinto legal lleno de giros y sorpresas. Desde las alegaciones de despido injustificado hasta las acusaciones de atropello, el expediente legal de Pedro Fernández se ha vuelto un terreno complejo y disputado. ¿Qué opinan los colegas de la industria musical sobre este escándalo? ¿Hay voces que respaldan a Pedro Fernández y otras que lo critican? La polémica ha rodeado cada paso del proceso legal, generando debates intensos y opiniones encontradas entre los seguidores del artista. Con el tiempo, las incógnitas sobre este caso han ido creciendo, alimentando la curiosidad del público. ¿Se resolverá alguna vez esta controversia legal? ¿O seguirá siendo un misterio sin resolver en la carrera de Pedro Fernández? Las respuestas a estas preguntas son tan esquivas como la trama misma de este intrigante episodio legal. En medio de estas complejas complicaciones legales, Pedro Fernández se encuentra bajo la lupa del público, enfrentando desafíos que podrían dejar una marca significativa en su carrera y vida personal. La escena internacional del entretenimiento observa detenidamente como estas figuras públicas lidian con sus contratiempos legales, en un momento en el que la fama y la fortuna no garantizan una solución sencilla, a las dificultades judiciales que se les presentan. En el año 2020 se anunció que Pedro Fernández había sido exonerado de pagar una demanda millonaria presentada por antiguos miembros de su mariachi, quienes fueron despedidos en 2011. Tras la revelación de que los músicos se sintieron agraviados por Fernández y decidieron abrir una instancia legal por despido injustificado, reclamando salarios caídos y honorarios legales a lo largo de los años, ahora se informa que el proceso legal ha llegado a su fin fuera de los tribunales. Se ha dado a conocer que los mariachis optaron por poner fin a esta acción legal debido a que solo les estaba generando gastos con los abogados y no veían claro el monto reclamado, que hasta ese momento ascendía a 14 millones de pesos. A pesar de los rumores sobre un supuesto acuerdo extraoficial entre Pedro y sus excompañeros musicales, uno de ellos desmintió esta información a un diario de circulación nacional, afirmó que era falso y aseguró que no recibieron ni un solo peso del reconocido cantante y actor. La última vez que habló con nosotros nos prometió que íbamos a hacer un show y terminando nos íbamos a sentar a platicar. Le cumplimos, siempre respetuosos del público y de él, y al término solo nos dijo, hasta aquí llegamos, que nos iba a pagar lo atrasado. Lejos de darnos una explicación de las anomalías, fuimos despedidos. Decidimos entonces iniciar con esta querella. ¿Cómo repercutirá este giro inesperado en la imagen y la carrera de Pedro Fernández? ¿Se abrirán nuevas interrogantes sobre la veracidad de las acusaciones iniciales? La resolución de este capítulo legal plantea nuevas incertidumbres y agrega un giro intrigante a la narrativa en torno al famoso artista. La trama se complica aún más y las respuestas parecen esquivas en este drama legal. Con una carrera de más de cuatro décadas en la música, pocos han sido los escándalos que han manchado la imagen de Pedro Fernández. Además de esta querella laboral, el intérprete enfrenta un proceso legal iniciado por su ex yerno, Christopher Du Bois, quien en 2015 lo denunció por difamación y secuestro. Argumentando maltrato psicológico hacia su hija, Osmara Cuevas, Pedro Fernández y su esposa la separaron de Du Bois, quien desde entonces no ha podido ver al hijo que tuvo en común con su expareja. No te pierdas ni un detalle de esta historia. Adéntrate en el fascinante mundo de las celebridades y descubre como un artista de renombre lidia con las complicaciones legales, mientras sigue brillando en el firmamento del espectáculo. El escenario se llena de interrogantes y emoción. A pesar de los problemas legales, Pedrito Fernández parece mantener una actitud relajada en redes sociales. ¿Cómo afectará esta situación a su imagen pública y a su carrera artística? ¿Será capaz de superar este escándalo sin dañar su reputación? En conclusión, este inesperado conflicto legal plantea preguntas intrigantes sobre la integridad de Pedrito Fernández y los entretelones de la industria musical. La verdad detrás de estos alegatos aún está por revelarse, pero el impacto en la trayectoria del cantante es incierto. El mundo del espectáculo siempre nos sorprende con giros inesperados. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.